¿Cómo están muchachones? El día de hoy yo estoy muy muy contento de poder estar otro video más con ustedes Yo soy JM Montaño para todos aquellos que no me conozcan Y si es la primera vez que ves uno de mis videos te invito a que te suscribas acá abajo en el botón rojo que dice suscribirse Porque aquí subimos contenido sobre moda, cuidado, estilo y todo lo que un hombre debe saber Incluso hasta perfumes, cosa que casi casi nadie ama Y el día de hoy les vengo a hablar sobre el cabello y principalmente los problemas que enfrentamos Al momento de dejarnos crecer el cabello porque si ustedes siguen mi canal desde hace por lo menos 10 meses Sabrán que desde enero que empezó este año yo me empecé a dejar crecer el cabello Y ha sido una lucha constante entre una y otra cosa A muchos les gusta, a otros no les gusta A mi en lo personal es algo nuevo, diferente que quiero experimentar A mi en lo personal me está gustando Pero hoy les vengo a hablar sobre algunos problemas a los que me he enfrentado al momento de dejar crecer mi cabello Así que si ustedes quieren saber cuáles son los problemas con los que uno se enfrenta al momento de dejar crecer el cabello Y si estás pensando en dejar crecer el cabello, tomes en cuenta estos puntos Así que vamos con este video El primer problema al que nos enfrentamos es que llega un momento incómodo al momento en que nos estamos dejando crecer el cabello Y eso es porque empezamos a tener el cabello largo pero no tan largo Así como que empieza a crecer poquito o ya empieza a estar más largo de lo que estamos acostumbrados Pero es ese momento en que en los lados quizás no esté tan largo ni tan corto No sabemos si lo tenemos medio, si lo tenemos corto, si lo tenemos largo No sabemos incluso ni qué hacer con nuestro cabello en ese momento porque no está largo y no está corto Ese es el primer momento incómodo al que nos enfrenta Pero la clave de todo esto es tener paciencia Otro problema al que nos enfrentamos al momento en que estamos dejando crecer nuestro cabello Es que nos enfadamos y nos cansamos de tener siempre el mismo estilo del cabello Siempre es largo, siempre es peinado por el mismo lado Siempre va a ser exactamente igual el cabello como lo vamos a estar teniendo Entonces nos cansamos de tener el cabello en el mismo estilo Por eso un tip que te doy es que al momento que te llevas a cortar tu cabello Dile a tu barbero o a tu estilista que le dé un cierto estilo Y que le esté cambiando el estilo cada dos meses aproximadamente Que te lo deje crecer pero que le cambies ciertos detalles Para que tú al momento en que te estés dejando crecer el cabello Te lo veas diferente al momento en que te lo peinas Yo en lo personal ya llevaba aproximadamente unos ocho meses dejándome el cabello en el mismo estilo Y solamente iba a darle la forma a mi cabello Y esta última vez que fui con mi barbero Él decidió cambiarle un poquito el estilo Aunque sigue siendo igual Pero yo puedo darme cuenta que es diferente Y ya con eso es suficiente Porque así no te cansas de tener siempre el mismo estilo Y que se te peine o se te arregle exactamente igual El cuarto punto o el cuarto problema al que nos enfrentamos Es que siempre queremos estar cortando nuestro cabello Estamos acostumbrados a que cada mes o cada tres semanas Nos estábamos cortando antes el cabello Cuando lo teníamos corto Cuando teníamos un cierto estilo o un peinado diferente Que no es el cabello largo Y estamos acostumbrados a que cada tres semanas o cada mes Nos cortamos el cabello Que queremos estar cortándolo a cada rato el cabello Entonces en este punto si hay que aguantarse un poquito Y dejar crecer el cabello y cortarte el cabello cada dos o tres meses Y aquí nos enfrentamos a un segundo momento incómodo Y es que has tenido el cabello largo por muchísimo tiempo Ya pasaron quizás cuatro, cinco, seis o siete meses Y ya te cansaste de tener el cabello largo Pero sientes en ocasiones Yo en lo personal últimamente he sentido que mi cabello no crece Que sigue exactamente igual que hace tres meses Que no cambia, que sigue siendo igual de largo Aunque yo les he compartido a ustedes que he utilizado ciertos trucos Para hacer crecer más rápido mi cabello Pero hay veces que uno mismo siente que ya no está creciendo Te desesperas, ya no quieres tener el cabello largo Ya quieres cortártelo Pero todo es parte del mismo show Así que hay que tener paciencia Esa es la clave Otro problema es que el cabello largo se tiene que cuidar muchísimo Muchísimo más que el cabello corto Porque en el cabello largo recuerden que estamos dejando crecer nuestro cabello Y el cabello que ya está en esta parte En las puntas o ya en lo último de tu cabello Ya es cabello viejo Por lo tanto no va a estar tan saludable Como tu cabello nuevo o tu cabello que está desde la raíz Entonces es por eso que tienes que tener un extra cuidado con tu cabello Siempre mantenerlo hidratado, bien cuidado Utilizar un shampoo especial Utilizar cuidados necesarios para tu cabello Para que el momento que lo estás dejando crecer No se vea feo, no se vea maltratado, no se vea quemado No se vea como que no le prestas atención Y en lugar de verse bien tu cabello se ve completamente mal Y tu estilo se ve arruinado Entonces otro problema al que nos estamos enfrentando Las personas que dejamos crecer nuestro cabello Es que lo tenemos que estar cuidando a cada rato Y por último llega un tercer momento incómodo Al momento en que nos estamos dejando crecer el cabello Y es que cuando ya casi estás llegando a la meta Cuando ya casi lo estás teniendo de largo como tú lo querías Ya casi estás teniendo el estilo como tú lo querías Te preguntas ¿Vale la pena? O sea después de 10, 12 meses de estarlo cuidando Y dejártelo crecer Te preguntas a ti mismo ¿Vale la pena seguir dejándome crecer el cabello? Y lo quieres mandar todo al carajo Y te quieres cortar tu cabello Es una etapa en la que yo actualmente me siento Y a veces te he dado enfrentando En la que ya no sé si seguir dejándome crecer el cabello En la que si ya no sé si quiero cortármelo O si quiero raparme en ocasiones Es un punto en el que todo, todo el mundo Que se deja crecer el cabello Se enfrenta Es un tercer punto en el que ya casi, casi estás en la meta De cómo quieres tener tu cabello de largo Pero te desesperas Te cansas de tener el cabello largo Y te preguntas a ti mismo Si en verdad vale la pena tener el cabello largo Y seguir dejándotelo crecer O ya mandar todo el carajo Y simplemente cortarlo Y empezar desde cero Pero todo, todo, todo es paciencia Y pues bueno muchachones Eso ha sido todo por el video del día de hoy Simplemente les quería compartir estos puntos a ustedes Por si están pensando dejarse crecer el cabello Tomen en cuenta y en consideración Todos los problemas a los que te vas a enfrentar O a los problemas a los que nos enfrentamos Las personas que nos estamos dejando crecer el cabello Todos, en verdad he hablado con muchas personas Que se han dejado crecer el cabello Mi barbero, amigos de mi barbero Amigos míos que se han dejado también crecer el cabello Todos enfrentamos prácticamente estas mismas etapas Estos mismos problemas Y al final de cuentas Es algo que lleva muchísima paciencia La clave de dejarse crecer el cabello es paciencia Entonces hay que tener mucha paciencia Si tú eres de los que se quiere dejar el crecer el cabello Y pues bueno, si te gustó este video Tú ya sabes qué hacer Acá abajo está el botoncito para que le des like Y así yo sepa que te gusta muchísimo este tipo de videos Y yo te comparta más trucos, más tips Incluso hasta más problemas a los que nos enfrentamos En diferentes circunstancias Con diferentes problemas Nosotros los hombres Y si quieres seguir recibiendo más de mis videos No olvides suscribirte acá abajo En el botón rojo que dice suscribirse Para que cada vez que yo suba un nuevo video Te llegue hasta tu cuenta de YouTube Y no olvides también por supuesto Activar las notificaciones en la campanita de acá abajo Para que cada vez que yo suba un nuevo video Te llegue un mensaje hasta tu celular Y seas de los primeros en venir a verlo y comentarlo Recuerda que también tengo redes sociales Acá está mi Facebook, mi Twitter, mi Instagram y mi Snapchat Todos están acá abajo en la descripción Recuerda que yo soy JM Montaño Nos vemos a la próxima Good luck